En el PRDismo siempre se glorificó la distribución de los puestos en función de los antecedentes históricos. Es uno de los principales elementos que se han constituido en retardatarios para el tema del desarrollo. La más de las veces no son las obras en sí, es la corrupción que envuelve todas esas obras. Tú comparas los votos que sacó la fuerza del pueblo en las elecciones municipales y las que sacan las presidenciales, no es por el liderazgo de Lionel. Se está redimensionando mucho el poder que tiene Hipólito Mejía dentro del PRM. Carolina llegó a donde iba, a la alcaldía del Distrito Nacional, y hasta ahí llega el trayecto político de Carolina Mejía. Incluso su alcaldía ha tenido que ver mucho con la gestión de David Collado como ministro de Turismo en lo que respecta a la zona colonial y el casco central de la ciudad de Santo Domingo. Definitivamente, ya es una figura que políticamente todo perime, hasta los medicamentos que te dan la salud perimen, y si tú lo ingieres te puedes envenenar. ¿Verdad? Eso puede pasar. Una conversación de temas de poder sustanciosa, como promete cada vez que en ese set está la presencia de Daniel Pou, a quien conocemos en su faceta de politólogo y también experto en temas de seguridad. Daniel, ha recorrido las redes sociales audios de gente del PRM que no está en sentido amplio a gusta con los nombramientos hasta ahora. Eso es normal. Ahora bien, esto se da en un contexto que ha creado el propio presidente, en donde él ha dicho categóricamente que él no va. Ok, sabemos que constitucionalmente no puede, pero en este país siempre se juega con el drama y la incertidumbre de que el presidente podría ir, ya sea modificando la constitución, qué sé yo, otras cosas. Pero él se tranca el juego en apariencia y queda el lío del descontento de los nombramientos. Y también hay que agregarle a eso el hecho de que se entiende que en el 28, quien sea el candidato del PRM la lleva fácil. Sí, gracias a Neudi por esta invitación para conversar sobre temas que son importantes y que es justo que la ciudadanía tenga oportunidad de escuchar el abordaje desde diferentes vertientes. Bueno, lo primero que hay que no se puede olvidar es que el PRM es un resultado de la división del PRD y esto indiscutiblemente le imprime un sello que tiene que tener vínculos con muchas facturas históricas del PRD. En el PRDismo siempre se glorificó la distribución de los puestos en función de los antecedentes históricos, el quehacer, el nivel de compromiso, el nivel de anclaje con el partido. Pero muchos PRDistas no se han percatado que esta victoria del 2020 del PRM y ahora la del 2024 no tiene solo que ver con la estructura partidaria. Es más, en el 2020 la victoria del PRM, el ascenso al poder de Luis Abinader viene dado más que por el propio PRM, viene dado por un sector importante de la sociedad civil y de los grupos de poder. Yo siempre he dicho que en este país tú puedes llegar a la presidencia de la república por tener muchos votos, pero no puedes llegar sin tener el apoyo de determinados grupos de poder. Luis Abinader en el 2020 logró esta alianza, esta amalgama entre sociedad civil, grupos de poder y el PRM, claro está. Y hay que saber que ya la lógica del poder en la República Dominicana no responde a lo que era la lógica del poder en los años 70, 80, quizás 90. La lógica del poder ahora tiene que ver mucho con lo que es la reproducción del Estado y la reproducción del capital. Entonces, cuando se habla de la reproducción del capital, estamos hablando que hay ciertas exigencias para ir al Estado, para ocupar posiciones de primacía en el Estado y además para poder conciliar los intereses de la sociedad con los intereses de la clase gobernante. Pero esa es una lectura muy distante de la que tiene Leónel Fernández, que plantea la abstención tanto en el 2020 como en el 2024, como digamos una de las variables que posibilitó el triunfo del PRM en ambas elecciones. Si yo me encuentro un poquito decrépita ese argumento, primero porque y eso se ha venido vaticinando, no tan solo yo lo he dicho, el distanciamiento entre la sociedad y el sistema de partido es el resultado de la falta de prácticas democráticas al interno del sistema de partido. Y justamente el modelo que impuso el PLD es uno de los elementos que ha traído como consecuencia ese distanciamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente ya la ciudadanía no ve en el sistema de partidos el ente capaz de lograr las renovaciones que requiere la sociedad para continuar procesos de desarrollo. Y hay que decir que el tema de la corrupción es uno de los principales elementos que se han constituido en retardatarios para el tema del desarrollo. El tema del desarrollo no es tan solo hacer obras deslumbrantes, hacer obras magníficas, cuando el objetivo más de las veces no son las obras en sí, es la corrupción que envuelven todas esas obras y eso que hemos mostrado aquí con el caso de Ebrecht, Corredor Duarte, Punta Catalina, o sea, una serie de obras importantísimas. O sea, estás diciendo, Daniel, que no es un tema de abstención como tal, sino básicamente que la gente se abstiene de ir a votar porque está rechazando el modelo político. Correcto. Y hay una crisis del modelo político que camina de manera lenta pero eficaz, que está sumergida en los cimientos incluso de la sociedad dominicana y sobre todo de la propia estabilidad política. Ya esas lealtades que existían entre los ciudadanos, los partidos, etcétera. Yo creo que el PLD terminó de matar el último remedio que existía de vincular el sistema de partido con la ciudadanía. A través de las prebendas y de la corrupción, del clientelismo político. Ya usted no tiene que ser militante de un partido como antes, que en el PLD tú empezabas por circulista, se iba a un círculo de estudio, después se convertía en activista, después militante y después encuadro del partido. ¿Cuándo ahora tú con un maletín, con 15 o 20 millones de pesos, consigues una candidatura a una alcaldía pequeña, a una diputación, a cualquier posición? Se está dando algo interesante en el PLD, ahora que mencionas eso, y es que a Danilo Medina, por ejemplo, a la hora de cabildear un ascenso en el partido, en buen dominicano se le caía atrás. Si usted quería ser miembro del comité central, tenía que procurar caerle bien al entorno de Danilo y a Danilo. Si usted quería un cargo burocrático de importancia y respeto en el partido, literalmente hablando, tenía que hacer su hoja de ruta para caerle bien a Danilo Medina. Pero lo que está pasando ahora, Daniel, y a raíz de esa erosión que tú describes y todo eso, y fruto precisamente de ese desmonte gradual del liderazgo de Danilo en el PLD, lo que se está dando es que ese mismo danilismo al que se le tenía que rogar para entrar a esos cargos que te cité, ahora es el danilismo quien está detrás de esa gente ofreciendo esos cargos. Porque ya en el PLD no van a Danilo, ahora es los representantes de ese danilato, quienes van a decir, mira fulano, tírate que te van a apoyar. Ven tú que te van a apoyar. En fin, en el congreso, postúlate como candidato al comité central que tú vas a ganar. Vamos a hacer que tú ganes, porque no tienen gente yendo detrás. Y te digo esto, y es la primera vez que toco esa tecla, porque tengo ya varios colegas y amigos del PLD a los cuales el danilismo les ha hecho la exhortación. O sea, y uno se queda sorprendido, caramba. Ahora es, ya no es que hay que caerle atrás a él, ahora es él quien anda detrás. Sí, el PLD se debilitó y justamente hay que ver que cuando, que con las primeras elecciones de este año, la de febrero, que eran las elecciones municipales, el PLD quedó en una posición mucho más robusta que la fuerza del pueblo. Pero Leonel, con mucha habilidad, le vendió a los pledeístas, a los pledeístas, que había una posibilidad de provocar una segunda vuelta. Y una gran parte de los pledeístas compraron. Sabían que Abel Martínez, que era un candidato pésimo, no era el ente que iba a alcanzar, a catalizar la cantidad de votos para provocar una segunda vuelta. Y votaron por Leonel Fernández. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. O sea, cuando tú comparas los votos que sacó la fuerza del pueblo en las elecciones municipales y las que sacan las presidenciales, no es por el liderazgo de Leonel. Es que los pledeístas, date cuenta que lo que se le sumó a Leonel se le restó al PLD. En términos de votación, los pledeístas creyeron y compraron la ilusión de Leonel Fernández de que con él se podía lograr una segunda vuelta y con una segunda vuelta una alianza donde el PLD negociara con Leonel Fernández una cuota de poder y la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Incautos. Eso sucede en un partido cuando no tiene la orientación, las bases no tienen la orientación política, ni da las señales claras. El PLD en ese tránsito se mantuvo un poco difuso, ¿verdad?, mostrando falta de interés sin la robustez que había exhibido en otras oportunidades y pues Leonel Fernández termina sacando el porcentaje que sacó gracias a los votos del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron votos prestados. En el PRM se dio un proceso, tanto en el 20 como en el 24, de que el partido fue monolítico a las elecciones e Hipólito apoyó en ambas sin reserva a Luis Abinader. Ahora, hay un escenario de cara al 2028, que es las aspiraciones de Carolina Mejía a ser la candidata presidencial del PRM, algo que es muy apetecible porque el PRM tiene una gran posibilidad en el 28, porque esta oposición no termina de recomponerse y en cuatro años tú no haces un candidato y tú tienes gente como David Collado, gente como Yayosan Lobatón, tienes a Carolina y tienes incluso hasta a Wellington, que ya tienen formación de Estado. en la oposición de los nombres emergentes, tú no puedes vender eso, pero amenaza esa unidad del PRM el hecho de que Luis Abinader no le dé su apoyo a Carolina Mejía para que sea la candidata presidencial. Yo creo que se está redimensionando mucho el poder que tiene Hipólito Mejía dentro del PRM. Hipólito Mejía tiene unos influjos con una serie de PRMistas de la vieja guardia, pero no así con los nuevos PRMistas y los sectores que apoyan al PRM, que aunque no pertenezcan a la estructura partidaria, cuentan mucho al momento de elegir un candidato presidencial y más de elegir con quién se va a unas elecciones generales. Pero ¿y no será entonces el propio Luis Abinader, según lo que dices, quien esté sobredimensionando Hipólito? Es posible. Yo no veo a Carolina como una posible opción para el 2028. ¿Y quién es esa? Yo creo que Carolina llegó donde iba, a la alcaldía del Distrito Nacional, y hasta ahí llega el trayecto político de Carolina Mejía. ¿Ni siquiera como vicepresidenta? Quizás podría ir como vicepresidenta. ¿Quién es entonces el preferido de Luis? Ya me descartaste a Carolina. ¿Quién es el preferido de Luis para el 28? No, no creo que haya dado señales claras para uno aventurarse a decir quién sería el preferido. Ok, yo te reformulo la pregunta. ¿Quién tú ves con el perfil para ganarse la empatía de Luis Abinader? Bueno, tal vez un David Collado o un Yayo. Podrían ser uno, para mí, de los más próximos, uno de ellos dos. Oh, tú reduces el cerco a Yayo Sanlobatón y David Collado. Sí, los demás son florituras que adornan el centro de la mesa. ¿Florituras que adornan el centro de la mesa? Sí, sí, sí. Contundente. Y no dejaré asombrarme que saques de circulación a Carolina. Sí, no, Carolina no tiene posibilidad de llegar. No, no, porque Carolina, ¿qué es Carolina políticamente? La hija de Hipólito. Pero tiene su propia luz. Tiene su propia luz. Carolina no ha dado muestras todavía de tener una capacidad y una dimensión de convertirla en una mujer de Estado, así de primer orden. Porque incluso su alcaldía ha tenido que ver mucho con la gestión de David Collado como ministro de turismo en lo que respecta a la zona colonial y el casco central de la ciudad de Santo Domingo. No, yo creo que Carolina no tiene el brillo necesario para esas líneas. ¿Y no sería problemático para el liderazgo de Luis Abinader apoyar a un David Collado, joven, porque también está el tema, Daniel, de, mira para acá, de quién se queda con el partido. ¿Quién se queda con el poder interno en el partido? Mira, el PRM es un partido muy frágil, como organización política es una organización muy frágil, porque se constituyó en función de un proyecto unipersonal de poder, no de un proyecto político con sus aristas definidas. El PRM se constituye fundamentalmente para llevar a Luis Abinader como candidato a la presidencia. Luis Abinader, una persona que viene de la nada política y se constituye en uno de los estadistas más notables que hemos tenido en el siglo XXI, que ha mostrado mayor musculatura, mayor capacidad de maniobra, que tiene capacidad de negociación. Y lo bueno es que tiene capacidad de negociación, primero, sin mostrar sus debilidades y sin poner en evidencia lo que ha tenido que dar para lograr lo que ha logrado. ¿Pero tú sabes lo que ha tenido que dar? No te puedo decir así con justicia, pero sí sé que ha tenido que dar mucho. ¿Lo compromete lo que ha tenido que dar? No, no, no. Quizás serían cosas que podrían ir en contra de su fuero interior, pero no de su ética y de su moral. En eso Luis Abinader es un hombre muy vertical. Pero Luis Abinader yo no lo veo como el hombre de partido. Luis Abinader, ya los partidos realmente con los años en las democracias occidentales han ido languideciendo producto de toda una serie de malas prácticas. En República Dominicana, que somos los campeones de las malas prácticas en términos de organizaciones políticas, no es menos. El PRM ha sido el resultado de un proyecto aspiracional donde ha habido una conjunción de fuerzas de las élites económicas, de fuerzas de las élites de la clase media dominicana y en términos de, podríamos decir, de las aspiraciones de los sectores subalternos, que lamentablemente durante la gestión del PLD eran sencillamente pedigüeños que recibían migajas de bonitos, etcétera, no se les daba participación a la política porque ese es el problema de la crisis de la democracia. El desanclaje entre la población y los partidos donde adquiere su mayor vigor es en el tema de la separación que existe entre las decisiones de las políticas de Estado y el aspecto de la participación en la gobernanza de las clases medias. ¿Debería Leónel Fernández echarse a un lado y darle paso a su hijo como candidato presidencial en el 2028? Mira, yo creo que el tema Leónel Fernández ya es un candidato antihistórico, definitivamente. Ya es una figura que políticamente todo perime, hasta los medicamentos que te dan la salud perimen y si tú lo ingieres te puedes envenenar, ¿verdad? Eso puede pasar con Leónel Fernández. Entonces, hay una situación. El problema ya no es si es Leónel Fernández o el hijo. El problema es la capacidad que exiba. El hijo de Leónel Fernández fue llevado a la senaduría del distrito en una situación bastante particular. No voy a decir que por una mala elección del PRM de llevar a una persona que se había venido postulado como presidente en los últimos 20 años varias veces y que no había nunca ni siquiera alcanzado un 5%. Entonces, tú me estás postulando un perdedor. Entonces, ¿qué significó eso? También que provocó un cierto rechazo en sectores amplios del PRM en la capital. El hecho de que se desplazara a Faride Raful para darle la plaza a Guillermo Moreno que primero no es un hombre del partido que había tenido fuertes contradicciones con el PRM y en política usted tiene que saber que hay cosas que usted dice que rompen amarras que no se pueden restaurar bajo ninguna circunstancia y Guillermo Moreno había roto amarras con el PRM y con el propio Luis Abinader. Yo conozco a Guillermo Moreno siendo un gran aprecio por él porque cuando yo vi que Luis lo llevó, el presidente Luis Abinader lo llevó como, impulsó su candidatura a la senaduría del distrito dije bueno pero esto esto crónica una muerte anunciada y más y más que él contaba con una serie de condiciones el candidato de la fuerza del pueblo Omar Fernández y era que en esa vuelta iba a concitar el voto de peledeístas porque el pelede no tenía ninguna posibilidad de alcanzar la senaduría del distrito aparte de que el voto del PLD se volcó sobre Lionel Fernández también con la como te decía anteriormente con la esperanza de provocar una segunda vuelta entonces hay una conjunción de fuerzas favorables pero yo no creo que Omar Fernández sea una persona que haya dado muestra en lo que ha sido su trayectoria la trayectoria política de tener una capacidad que lo catapulte a la presidencia de la república pero en su carrera o en el 28 bueno lo que ha sido hasta ahora en el 28 no te puedo decir pero no creo que el trayecto sea tan extenso como para convertirlo en un fenómeno presidencial bueno ahí está ya lo escucharon daniel poe acá en impolíticamente correcto hablando de un tema que él domina la política al más alto nivel gracias daniel por estar con nuestra audiencia esperamos tenerte pronto de vuelta sobre todo el tema de venezuela que hace falta tu opinión ahí y a ustedes si no se han suscrito háganlo activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 3 4 7 7